Muchas veces en las películas de acción se ve que alguien está muy fuerte en sus valores y pasa por absolutamente todo por no romper esos valores, por mantenerse firme a lo que realmente es valioso para esa persona. Y a veces me siento en esa posición porque para mí es muy importante cumplir mis promesas. Y cuando yo hablo con un cliente, me siento a hablar con un cliente y le digo qué es lo que va a pasar, yo trato que eso se cumpla. O sea, hago todo lo posible. Y a veces hay ocasiones que no se pueden cumplir exactamente así y yo sigo peleando y tratando de que pase, aunque a veces le digo al cliente y no es algo tan grande. A veces básicamente soy demasiado dura en tratar de que las cosas funcionen de la manera que yo prometí al principio. Así que a veces creo que debo preguntarle antes a mis clientes y ser un poco más suave para relajarme la transacción.